Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo, santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo es el Señor, santo es el Dios Bendice Señor a tu pueblo bendíselo de tal manera que aunque la tierra se abra en dos El pueblo alzara la bandera bandera de la paz de Dios Que aunque la tierra se abra en dos ¡Ole a los todos! ¡Canta! Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, santo, santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Bendice Señor a tu pueblo, oh fuego del Espíritu Santo Y llena a mi Dios con poder, el corazón de los santos También rompe las cadenas de aquí en casa, santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo es el Señor, santo, santo Santo, 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 santo Gracias por ver el video.